Diez. Diez días faltan para que cambie radicalmente la historia de la televisión en México y en particular de la televisión abierta. Como usted está debidamente informado, Grupo Imagen que encabeza Olegario Vázquez Saldir ganó la licitación para una tercera cadena de televisión. Hoy estamos a diez escasos días de que arranque Canal 3. Usted lo podrá ver en los sistemas de televisión de paga en Easy, en Sky, en el 118, 1118 de Sky HD. Usted verá una nueva oferta programática con base en los contenidos que le gustan a la gente que ve televisión, pero de una forma renovada. Yo personalmente le invito a que esté pendiente de los espacios informativos. Habrá tres, uno encabezado en las mañanas por Francisco Sea, Mediodía, Yuriria Sierra y en la noche, Ciro Gómez Deiva, donde yo tendré el honor de participar en la sección financiera. Vea usted que tenemos una gran cantidad de series. Algunas como Vuelve Temprano, que es la primera serie original de Grupo Imagen. Y otras más que usted podrá ir viendo. En materia de deportes, verá las transmisiones de nuestros equipos de fútbol, los gallos del Querétaro y también los jaguares de Chiapas. Le invito a que esté muy pendiente. Estamos a diez, diez escasos días de que la televisión comience a cambiar. El 17 de octubre a las 20 horas arrancará operaciones Canal 3 de Grupo Imagen. La señal se podrá ver en el Canal 3 de Televisión Abierta, así como en el 118 de Easy, 118 de Sky, 1118 de Sky HD y en algunos otros sistemas de televisión de paga. La programación de la tercera cadena de Televisión Abierta tendrá un adecuado balance entre información con tres noticiarios, conducidos por Francisco Sea, Yuriria Sierra y Ciro Gómez Deiva, entretenimiento y deportes. Yo he dicho en una y en otra ocasión que la única manera que tenemos para triunfar, quienes estamos en Grupo Imagen, es que nuestra oferta de contenidos sea un Mavic. Aquello que se entiende en economía como un nuevo entrante que le da más al consumidor de lo que espera. Y yo estoy total y absolutamente convencido de que así será. Faltan solo diez días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.